Que este es el Omega, capaz que me decís que representas a Las Vegas Vos que querés representar a Las Vegas Si voltas al barrio ni siquiera sabés que eso tiene vereda Pasas siempre por ahí, no querés pisar el barro Ni siquiera sabés lo que es, lo que es un carro Pero vos, vos sos más bizarro Que agarrarte y comerte un choripán con ketchup arriba un carro No sé qué onda, sos horrible, yo te embarro Así que ahora vengo, vengo con rima y descalzo Descalzo anduviste y te pinchaste Y no encontraste lo que nunca tuviste Que se llama flow, que se llama rima en carba Vas a decirme que yo te copié la barba O no sé qué onda, si sabés que la copiás La copiaste al uni, pero la tuya está mal ras Está mal ras, solamente con detalle Cada vez que te lo rima te voy a hacer que te calles Dice que Las Vegas tiene vereda, no importa mi hermano Porque yo quiero patear la calle Así te vas a ir, solamente va a fluir Cada vez que tiro la rima enseguida te va pa'l traste Puede ser que yo no te copié la barba Es verdad, vos le copiaste al uni, un desastre Hiciste porque mi hermano ya te perdiste Cada vez que tiro rima comiste más que al pite Solamente te dejo un poquito más que acomodado Softhaloma, comé arroz y te quedás más inflado Se me fue a la mierda Pero yo tengo rimas enseguida, mierda yo con cuerda No pasa nada si pierdo esta vez Porque tengo más para rapear y más lupidez Un aplauso Vámonos, un aplauso Un aplauso Vít, píoes a la cúpula Uno, dos, tres Suena, suena Suena, suena Suena Okey, Okey, Okey Okey, 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 Okey Okey, Okey, Okey Okey, Okey, Okey Cuando tiro rimas sin vida yo soy mexico Vos sos Omega, a.k.a. mi hijo Puede ser que yo la tenga más al rap que Luna Pero porque a mí me gusta ser en el rap prolijo Hijo, no podés hijo de mil Y solamente te tiro la rima siempre con skill Porque en realidad te digo ahora capaz que te encuadre Y que hijo de mí no termine la frase porque respeto a tu madre Así como te respeto a vos También respeto a la persona, al jurado y al beatbox Solamente que me parece que te estalla Respeto a todos pero no te respeto en la batalla Así que vengo para la banda ya Sos un rapper la batá perri que conmigo no se va a poder comparar Y solamente va a agarrar mi verga y un poquito que va a del chicle Va a maticar solamente te digo Esta desentona va a maticar chicle y mi fronga Porque mi verga de goma Luego otra vez yo represento más que volando en los oscuros Decir que no me respeta con una sonra fiafa el culo Decir que no respetaría me haría una buena batalla Pero como no lo supieso es un pano y yo combate Así vengo, mi rapa sabe no se culpara Vos querés patear la calle pero es mentira Porque sabés que vos fumás vara Como no pateás la calle por mentiroso te pateo la cara Pero todo encima me queda resfía Es que es como su cara que ahora se estropea Me ve que yo ahora son suicida Decir que soy una paloma no mentira Yo te cago a vos la vida Eso es una paloma grande Vos en qué onda sabés que es pibe soy muy noble Pero lo hiciste así porque tenés el pedazo pobre No tenés nada Con presentes que te aportaba que largarme Puto Vos en chique te tocás Y la remera que la compraste ahí en OCN Yo también la compré Pero a mí me queda peor Porque soy una paloma Vos sos un nene La paloma se lo dice Jurado, tres, uno, dos, uno, cero Jurado, tres, dos, uno, tres Replica Alvide que el servidor lo tirá ¡Venimos con la rafiada! ¡Ven! 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 ¡Zah, zah, zah, zah , zah! ¡Como siempre! ¡Ven los que abajó la autoestima! ¡Aunque ya no tenemos una carima! Me sigue nada por una, lástila, te vó Me copiaste demasiado a caraduras Para copiarte una rima POR FAVOR PARA ESO NO TE COPIA NADA Si tus limas son los ribes son pura cagada Va a decir Te he cogido veces Ese es tu único recurso Porque en la batalla decís boludeces Hey sabía que pasa en el regreso Siempre pintó culo y teta Mañana veo el progreso No sé si tocas locos Que tocase la chiba Pero en este momento Vos quedas en resa Y encima tu sonrisa horrible, es muy falsa como lo que tiene dentro de tu cabeza Que es todo insercible, hardcore, vos sos tan falso como a tu expansor Seguramente es un imán porque no te la aguantas Solo porque a vos te duele loco y te vas para ti Ya, 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 ya Tío Meda, tenés alta cara de Virgen, mira el pelotudo este No sé lo que dice, no sé qué Yo digo vos dos y después te lo copio Entonces se contradice, no sé qué onda Entonces me parece que te copio y rapeo para la poloca O sea, esto es un encanto Como a él le gusta tanto Quise devocarme, pero me parece que no me da en la boca, tiene carne Ármese como quieras, si no puedes te incineran Enseguida quemo en la hoguera y pa'l desarme Te vas, te das un perro con sarna Cada vez que te lo rimas, enseguida te te agarra Puede ser que venga y vos chicharras como chicharras Pero cuando estás conmigo te arrugas en la pantalla Y puede ser, solamente completé Dice que no respeto, no escuchaste, dije que no te respeté 1, 2, 3, 2, 1 Muchas gracias